Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Juliette y hoy vengo a traerles la segunda parte sobre las curiosidades de la Reina Victoria. Recuerda que el capítulo anterior lo estarás encontrando abajo en la cajita de información. Recuerda también de suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho, le puedes dar clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también, muy importante darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Perdóname esta luz, estoy grabando en un horario un poco... Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a empezar. No es ningún secreto el amor apasionado que la Reina Victoria le dedicaba al Príncipe Alberto y una de sus prioridades era mantener la línea y obviamente no engordar para así poder lucir los hermosos vestidos que confeccionaban las costureras del palacio. Aunque Victoria siempre comió de una manera muy ligera y frugal, a causa de su trabajo y su eterna preocupación por mantener la figura, todos los embarazos no le permitían mantener su peso ideal, por lo que la dieta empezó a convertirse en una obsesión para ella. Pero ese control por el peso desapareció con la muerte del Príncipe Alberto, sintiéndose así liberada por la esclavitud de las básculas y de los corsets. Se dice también que la Reina depositó toda su tristeza y frustración en la comida, convirtiéndose esta en un sustitutivo de su amor perdido. Uno de sus platos favoritos era la cabeza de Havali con Aspik, que los cocineros del palacio preparaban normalmente con mucho mimo y entusiasmo para el Príncipe Alberto, ya que este era uno de sus platos favoritos. Los regalos de la Reina Victoria a sus soldados. A la Reina Victoria le gustaba saber cómo se sentían los ciudadanos de su país y mostrarles que su reinado era un reinado al servicio del pueblo y no solamente una cosa decorativa. Uno de los colectivos a los cuales les demostraba mucho más cariño era al ejército británico, a quienes no dudaba de mostrarle su respeto por el servicio prestado a la corona y a todo el imperio. Ella misma realizaba pequeños obsequios para los soldados realizados a manos y por lo general eran bufandas que después personalmente se encargaba de entregar a algunos o a la mayoría, hechas obviamente con muchísimo cariño. Sara Forberts, la décima hija de la Reina Victoria. Aina fue una niña africana nacida en Okeodan, no sé cómo se pronuncia, después de un ataque de la milicia de Daomeyan. La familia de la pequeña fue atacada y sus padres y hermanos murieron. En el ataque, Aina fue capturada a los cinco años. Su primer destino fue la corte del rey Getzo, donde era tratada como una esclava, a pesar de no haber cumplido ni tan siquiera los seis años de edad. En esta corte tenían otros planes para la pequeña ser destinada a los rituales de sacrificio humano. El oficial de la Marina Británica, Federic Forberts, enviado por la Reina Victoria a las tierras africanas, la conoció y convenció a sus captores de que la niña sería un hermoso regalo para la Reina Victoria, salvándola así de una muerte muy cruel. Cumpliendo su palabra, el oficial se la presentó así a la Reina Victoria, quien la adoptó y le proporcionó todas las comodidades de un miembro de la familia real. Además, cambió su nombre por uno que consideraba mucho más inglés. La llamó Sara. Y sus apellidos, Forbes Bonetta, se decidieron por las circunstancias en las cuales llegó a Inglaterra. Forbes por el oficial que la salvó y Bonetta por el HMS, Bonetta que era la embarcación o la nave que la trajo a Inglaterra. A causa de los problemas de Sara por acostumbrarse al clima inglés y para completar su educación, la reina decidió mandarla a la Sierra Leona. Y de una vez terminó sus estudios, a la edad de 12 años, Sara se devolvió para Inglaterra, pudiendo así asistir a la boda de la Reina Victoria con el príncipe Alberto. A pesar de la juventud de Sara, la Reina Victoria promovió su matrimonio con el capitán James Davids, un rico hombre de negocios con el que Sara tuvo una hija a la cual llamó Victoria, y de la que la reina fue madrina. A la muerte de Sara, la Reina Victoria se encargó de la manutención y la educación de la hija de Sara, el atrevido regalo de Victoria a Alberto. En 1843, con motivo de su vigésimo cuarto cumpleaños, la Reina Victoria le encargó al pintor Frank Saber Winterhalter un retrato que se salía de lo usual. No era un retrato oficial, sino un retrato privado para su enamorado. Durante muchos años este retrato fue conocido como el retrato secreto, no porque no se conociera de su existencia, sino porque no fue pintado para ser exhibido. Este retrato fue pintado para que lo pudiera admirar con sus ojos solamente el príncipe Alberto. De hecho, el retrato podía considerarse muy atrevido, puesto que Victoria estaba posando de una manera como muy natural, relajada, con el cabello suelto y los hombros descubiertos. Algo obviamente muy atrevido para la época. Boy Jones, el chico obsesionado con la Reina Victoria. El joven Edward Jones se convirtió en todo una celebridad. No había pub, reunión o periódico donde no se discutiera sobre este joven. La razón, ser uno de los primeros acosadores registrado como Stalker. Stalker significa acosador o persona que te está buscando, que te busque, que te busque, que te busque, que te persigue, que te insiste, te busca, te busca, te busca. Es una Stalker, como algo enfermiz, por favor, no lo hagan. Esta acción se convirtió oficialmente en un delito policial. ¿Y quién era la destinataria de todo este acoso? Pues la Reina Victoria, obviamente, de quién estamos hablando si no de ella. El joven Boy Jones, como era conocido popularmente, era un joven introvertido y solitario. No muy agresiado físicamente, que vagabundeaba por las calles de Londres. La creencia popular decía que este chico trabajaba como deshornillador, que era como una cosa así como limpiar chimeneas o algo así parecido, porque la realidad era que siempre estaba sucio. Pero él una vez afirmó que era porque a él no le gustaba lavarse ni limpiarse. Su obsesión por la Reina Victoria comenzó cuando tan solo tenía 14 años. A esa edad entró al palacio de Buckingham por primera vez. Aprovechaba puertas mal cerradas, ventanas abiertas o cualquier descuido del servicio para así colarse en el palacio. Debemos tener en cuenta que en esa época no existía como la vanguardia en seguridad que tenemos hoy en día, como cámaras, bueno, etcétera, etcétera. Era como mucho más fácil entrar en lugares muy importantes donde no se permitía el acceso, obviamente. A Jones lo agarraron y él mismo confesó que había perdido la cuenta de cuántas veces había entrado al palacio. La primera vez que se coló al palacio, su botín no fue nada más ni nada menos que los Blomers, o la ropa interior de la reina. De hecho, una de las veces que Jones fue atrapado, la policía descubrió que él llevaba la ropa interior de la reina puesta bajo sus pantalones. Otras veces lo encontraron sentado en el trono de la reina y él mismo dijo que era uno de sus lugares favoritos donde sentarse cuando entraba al palacio. Otra de las cosas que confesó es que cuando se cansaba de vagabundear por el palacio, se iba para las cocinas a comer. Como en la época el acoso no constituía un delito como lo es hoy en día, el joven no podía ser condenado por traición. Solo se le acusó de robo y pasó un breve periodo en la prisión. Cuando el joven salió de la prisión, volvió nuevamente a acosar a la reina. Esta vez decidieron de meterlo en un barco de prisioneros y mandarlo a Australia. Pasados unos años se devolvió de Australia a Londres y empezó de nuevo a acosar a la reina. Su familia lo convenció de que abandonara Londres, de que se fuera, o si no, esta vez le iban a cortar la cabeza por canzón. Entonces él decidió de escuchar lo que le decían sus familiares y se devolvió para Londra. Lo que no se sabe es si acosaba a otras mujeres en Londra, que obviamente pues no había registro ni se hacían denuncias sobre esto, pero lo más probable es que fuera un acosador porque el que acosa a una mujer acosa a varias. Supuestamente dicen que él estaba obsesionado solamente con la reina Victoria y que para él no existían otras mujeres. Y es más, creo que hicieron como una especie de película, que me la tengo que ver a propósito porque esta así nunca la he visto. Esta película se estrenó en 1950 y se llama The Mood, Mood, Mood Lark. Voy a dejar aquí escrito el nombre de la película por si quieren ir a verla. Y habla sobre este perturbador hombre. Y bueno mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y así no te pierdas ninguno de los futuros de videos, ya sea de la época victoriana, de maquillaje, de cabello, de piel y de muchísimas cosas divertidas. Entonces no olvides suscribirte. También me puedes seguir por las redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Obviamente por Instagram es como por donde más estoy. Estoy super juiciosa, publicando fotos todos los días. Entonces te espero por allá. Y bueno no siendo más te mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima bebés. Chao. Chao.